Soy un montón de equipaje en fronto Su follaje que quiero ceder Yo soy un montón de otras cosas Que como mariposas tardan de nacer Yo soy un tremendo vacío Suave rocío en el amanecer Yo soy un montón de otras cosas Un montón de otras cosas que no puedes ver Que no puedes ver Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo soy el viajero de un viaje Mensajero con traje traje de mujer Yo soy un montón de otras cosas Juntando otras cosas que no puedes ver Yo soy un pedazo de tiempo Tan solo un momento Una pulsación Yo soy un tremendo vacío Con la gota en un río Que ha de correr Que ha de correr Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo soy un montón de vacío Yo soy un montón de vacío Tú me ves, crees que comprendes Pero en tu mente, ¿qué es lo que ves? Yo soy más que una guitarra Más que un silencio Más que una nota Vibrando en el viento ¡Gracias!